¿No estás a la última en ordenadores portátiles? No te preocupes. En Carrefour.es te explicamos todo lo que tienes que saber para elegir tu ordenador portátil. Presta atención al peso y las dimensiones del equipo, sobre todo si pretendes llevarlo contigo a todas partes. La autonomía es fundamental. Los modelos más recientes cuentan con baterías capaces de resistir entre 7 y 9 horas como mínimo sin necesidad de cargarlas de nuevo. Escoge el tamaño de pantalla que más se adecue a tus necesidades. Si quieres jugar a videojuegos, editar vídeo o utilizar switch de diseño, las tarjetas gráficas dedicadas son imprescindibles. Si no, te bastará con una integrada. Como salida de vídeo, HDMI es irrenunciable. Procura que al menos cuente con dos puertos USB disponibles, a ser posible USB 3.0 mejor que 2.0. Los discos SSD son mejores que los HDD, aunque su capacidad sea menor. Recuerda que siempre puedes recurrir a discos USB externos en caso de quedarte corto. En cuanto a memoria RAM se refiere, parte siempre de un mínimo de 4 GB. Los procesadores Intel Core i3 son estupendos para la mayoría de tareas habituales, mientras que los i5 y los i7 ofrecen un rendimiento superior. Con AMD también hay mucho donde escoger y, por regla general, a mejor precio que sus equivalentes de Intel. En cuanto al sistema operativo, Windows es el sistema operativo más popular. La última versión, Windows 10, es rápida y sencilla de utilizar. Los fans de Apple optarán por OS X, un sistema operativo estable, sencillo y elegante. Y para los amantes del software libre, la mejor opción es Linux. Play